Seguimos tocando La tradición son los parranderos de renovación Seguimos tocando, seguimos cantando Y siempre llevando esta tradición ¡Feliz Navidad! Seguimos tocando, seguimos cantando Y siempre llevando esta tradición Seguimos cantando para nuestra gente Que las Navidades siempre están presentes Que las Navidades siempre están presentes Seguimos cantando para nuestra gente Seguimos tocando, seguimos cantando Y siempre llevando esta tradición ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Desde este cenario tan espléndido Quiero desearte una feliz Navidad Y un próspero 2013 lleno de muchas emociones Deseo que Dios esté en tu corazón Y reine la vida y en el corazón De cada persona que pueda ver este video ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Seguimos cantando, seguimos cantando Y siempre llevando esta tradición ¡Feliz Navidad! Rumbo a los cincuenta va renovación Porque la traemos de generación Porque la traemos de generación Rumbo a los cincuenta va renovación Seguimos tocando, seguimos cantando Siempre llevando esta tradición ¡Feliz Navidad! Hola amigas y amigos de Experiencia Ultra Real Les invito en estas navidades para que nos sigan en YouTube Como lo han estado haciendo Nos envíen sus comentarios ¡Feliz Navidad para todos! No se olviden del deporte, de los amigos Sobre todo de su familia Aprovechemos estas áreas verdes Y toda la maravillosa naturaleza que tenemos en Venezuela No la maltratemos Y felicidad Seguimos tocando, seguimos cantando Y siempre llevando esta tradición ¡Feliz Navidad! 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 Seguimos tocando, seguimos cantando Y siempre llevando esta tradición Seguimos tocando, seguimos cantando Y siempre llevando esta tradición Poquito a poquito se le va inculcando Poquito a poquito se le va inculcando A nuestros muchachos estos aguinaldos Poquito a poquito se le va inculcando Seguimos tocando, seguimos cantando Y siempre llevando esta tradición Y siempre llevando esta tradición Pero no nos vemos, que tiene otra tradición No se hayan Pero no nos vemos Ciert Layer cm engahir Y siempre E si Más Lo se Original Gracias.